Con 84 años, así, entrena un día normal Eliana Butch. Pasa horas en el agua y no hay cómo convencerla de salir. Disfruta nadar distintos estilos e intenta superar sus tiempos. La Valdiviana está dentro de las 5 mejores nadadoras del mundo en su categoría y se rehúsa a bajar del ranking. Actualmente su nieto, quien además de darle ánimos, se convirtió en su coach. La pasión por este deporte la obtuvo de su familia, quienes hoy son su gran apoyo. Mi padre era abogador de remo en Valdivia, del Club Fénix, y diciendo que mi mamá nos llevaba y nos llevaba. Y nadé hasta que me casé, me casé muy joven, error. Y nunca nadie me dijo las condiciones que yo tenía. Yo era campeona de Chile, pero no me daba cuenta. En 1965 dejó la natación para dedicarse a la equitación y no retomó hasta 2016. Después de que sus amigos la incitaron a volver al agua. Ese mismo año obtuvo 3 medallas de oro en el sudamericano máster de Punta del Este. Fui a pasear a Europa y nadé en unos campeonatos en Europa y me di cuenta que había ganado en España, el Nacional de España y el Nacional de Francia. Y dije, ah, puedo tener alguna idea de hacer algo decente. Y de ahí no paré más. En su día a día, además de entrenar, Eliana hace clases de natación a adultos mayores de la Municipalidad de Viña del Mar. Y dice estar segura de que es un deporte que ayuda a mantenerse activos. Correr a los 80 años le puede doler las caderas. La natación no te produce eso. La natación siempre te va a agilizar y te va a hacer bien. Butch sumó preseas en el Mundial de Budapest en 2017 y en los Panamericanos de Natación Máster en 2018. Hoy dice representar a la tercera y cuarta edad del país. Primero feliz que los adultos mayores de mi país estén en ese nivel. La gente conmigo se ha portado maravilloso, mi hijita. Yo realmente pienso que no soy muy simpática, porque soy muy brusca para hablar. Y nunca nadie me ha dicho nada. Puras felicitaciones, puro agrado. Realmente me encanta. Me encanta cómo se han portado los chilenos conmigo. Hoy se encuentra en Wanyu, Corea del Sur, dejando el nombre de Chile en lo más alto en el Mundial Máster de Natación. La nadadora nacional se convirtió esta semana en la campeona mundial de los 50 metros libres. Triunfo con el que rompió el récord sudamericano y se suma a sus dos medallas de plata, que también consiguió en el país asiático. Conocida por su gran trabajo en el agua, Eliana ha ido a exponer a la Cámara de Diputados sobre las faltas y necesidades de la ley del deporte. Aboga la importancia del deporte y a no rendirse. La edad para ella no es un límite y admira a todos los deportistas jóvenes. Porque sé que tienen detrás de sí un trabajo y un esfuerzo que la gente ni siquiera se lo imagina. Porque no se lo pueden imaginar. Yo les digo que les va a seguir yendo bien y al que no les va bien no importa porque pueden seguir adelante, son jóvenes. Yo tengo una vida limitada, ¿no es cierto? No puedo seguir eternamente nadando. Espero nadar hasta los 100 años. Este fin de semana competirá las dos categorías que le faltan. Una vez más, la Valdiviana buscará el podio en ambas carreras. En su retorno a Chile, Eliana seguirá antenando. Esta vez para los sudamericanos Máster de Asunción que se realizarán en noviembre de este año.